El día jueves y viernes de la semana pasada se reunió el Consejo de Decanos y Vices de las Facultades Sociales en la Universidad Nacional de Villa María. Allí se realizó la reunión plenaria prevista para este año y en esa reunión también se renovó la presidencia pro-témpore del Consejo que pasó del decano de la Facultad de la Universidad Nacional de Quilmes al decano de la Universidad Nacional de Villa María, el profesor Gabriel Suárez. En el marco de esa reunión plenaria también se trató un tema que fue un pronunciamiento que se decidió de manera unánime por parte de las y los representantes de las distintas facultades de las universidades públicas allí presentes, más de 30 estuvimos, sacar ese pronunciamiento con motivo del presente tiempo electoral a nivel nacional. ¿Allí se refuerza la defensa de la educación pública? Sí, particularmente la defensa de la educación pública y no solo eso, digamos, también la defensa de la educación pública, pero también la soberanía científico-tecnológica, la concepción de la educación como un derecho humano y como un deber del Estado y por supuesto también la defensa de los derechos humanos en clave de memoria, verdad y justicia que se entendió también de manera unánime, entendimos de manera unánime los allí presentes que desde algunas expresiones y algunas plataformas electorales, particularmente de Libertad Avanza, esto se está cuestionando, entonces todas las facultades de manera unánime y con mucha claridad y convicción publicamos y difundimos ese pronunciamiento en contra de esas expresiones y en defensa de lo público en general, siguiendo nosotros también la línea de lo que aquí en nuestra institución se discutió en el seno de nuestro Consejo Superior, también en los distintos consejos directivos, luego se realizó la marcha en nuestra ciudad con más de 5.000 personas, siempre nosotros en defensa de lo público y en este sentido también del derecho humano a la educación. Además de este documento, ¿qué otros temas estuvieron en la agenda? Bueno, se trabajó por ejemplo sobre inteligencia artificial especialmente aplicada a las ciencias sociales y a las humanidades y como te mencionaba recién también el paso de la presidencia del Consejo en el marco también de un tiempo muy importante para las facultades de sociales y humanidades, se realizaron a lo largo del año cuatro precongresos en distintas sedes, en distintas facultades dentro del sistema universitario nacional y planificando también lo que va a ser el congreso del año que viene, es en el año 2024, eso también llevó gran parte del tiempo de reunión y de trabajo de los más de 30 representantes de las distintas facultades.